¿Qué es el día en que los ciudadanos tienen la oportunidad de cambiar el estado de las cosas en la medida en que pueden cambiar los gobiernos? Efectivamente, yo les invito a que lo hagan, desde el respeto también a quienes decidan quedarse en casa. No pasa nada, pero sería bueno que expresen su opinión en las urnas, además de en los bares, en las esquinas y en la calle, que también están en su derecho. La extensión es muy alta, pero yo tampoco me rasgaría las vestiduras. En las democracias más avanzadas de Europa también la extensión es muy alta, probablemente por razones distintas, a lo mejor porque allí las cosas van bien, aquí porque la gente está muy desencantada, pero en términos porcentuales tampoco es un disparate lo que ocurre en España, quizás si las razones sean un disparate. En cualquier caso, animo, insisto, a la gente hoy a asistir a las urnas, a expresar su opinión, libremente, en favor de alguna formación política, con su voto en blanco, y si deciden quedarse en casa, insisto, respeto también a esas personas. Tengo un pálpito especial hace ya algunos meses, espero que se consolide hoy, cuando se abran las urnas. Voy a estar acompañando a los interventores, apoderados, en la sede, y en las últimas horas me voy a ir tranquilamente a casa, desconectar el móvil, a esperar el escrutinio. Estas elecciones, aparte del valor democrático que tiene cualquiera de ellas, esta tiene un valor estratégico. Yo he dicho en esta campaña lo importante que es reaccionar a tiempo, por lo tanto hoy es un día muy decisivo para Lanzarote, o reaccionamos a tiempo, Lanzarote desde luego se nos va de las manos. Por eso es tan importante ir a votar y desde luego decidir siempre con la cabeza en vez de con el corazón. Independientemente de que yo esté a favor de su movimiento, yo creo que es algo que he dicho siempre, que las cosas están muy mal repartidas, que la democracia no es totalmente real, yo creo que en este momento es muy importante ir a votar. Desde luego son luchas que yo creo que tenemos que ir consiguiendo, poco a poco, y como lo están haciendo ellos, sin muchos escándalos, solamente con presencia, sin un momento de altercado ni de nada. Pero yo creo que un día como hoy, yo creo que lo importante es ir a votar. Miedo, yo creo que sí, miedo no, por lo menos yo creo que hay algún temor de que haya una extensión alta. Esperemos que no, esa es nuestra esperanza. Pero no yo como partidora socialista, sino yo creo que es un tema de todos los ciudadanos. Soy apoderada, pues como siempre, y echaré un vistazo por todas las mesas, para ver cómo están las cosas, y luego me detengo un rato grande, siempre me he pasado un rato importante en Argana, que yo creo que es un sitio de mucha, a veces hay mucha confusión, hay muchas calles que no están, que la gente no sabe dónde votar, y siempre voy y echo una mano en ese sentido y por ahí estaré. Espero que se sepa por parte de los ciudadanos valorar cuál ha sido nuestro esfuerzo, nuestro trabajo en esta legislatura, y que se premie ese esfuerzo y ese trabajo con el voto. Para que sea posible el cambio y un futuro en Lanzarote, pues lógicamente es necesario, no solamente que vayan a votar siempre los allegados y familiares de los mismos partidos políticos, que hace que no cambie mucho el panorama electoral, sino que efectivamente yo creo que es la isla con más abstención y espero que los ciudadanos sean conscientes de la necesidad de un cambio en Lanzarote y que el otro 50% que no va a votar, pues lo haga. Suelo ir por todos los colegios electorales, por lo tanto, de toda la isla, por lo tanto que ahora ya nos pondremos en marcha con mis compañeros e iremos a saludar, a intentar ir a todas y cada una de las mesas electorales de Lanzarote. Muy tranquilo por lo que he podido oír, todavía mañana se ve que despacito y esperemos que a lo largo del día la gente se anime, es una oportunidad importante el votar. El votar al final va a definir cómo quieren los ciudadanos, que sean sus ayuntamientos, sus cabildos, el parlamento, y por lo tanto elijan lo que elijan, siempre va a estar bien, pero hay que elegirlo. Voy a visitar todos los municipios de la isla, he quedado, tengo unas horas programadas con cada uno de los candidatos, nuestros candidatos en los respectivos ayuntamientos y voy a empezar por la zona de, primero voy a ir a Tía, luego voy a ir a Llaiza, subiré hacia Tinajo y así sucesivamente terminaré en Arrecife. Posteriormente me iré a casa a ver si me da tiempo de llegar a comer con la familia y me quedaré en casa ahí descansando hasta que cierren los colegios electorales y ya luego me iré a la sede electoral a hacer el seguimiento, como todos mis compañeros, de lo que es esta jornada electoral que espero que sea magnífica. Gracias. 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 Gracias.